Hola, soy Heidi García. Bueno, primero estoy encantada que haya hablado a Dastrupal primero porque hizo que se me quitara el susto y además me exaltó del espíritu optimista que suelo tener. Bueno, yo vengo a contarles una historia personal que es un sueño que se hizo realidad y que ya es una empresa funcionando. Yo me hacía la pregunta que se hacen millones de mujeres en el mundo todos los días, ¿qué me pongo? Y seguro que muchos de los caballeros de la sala también se han preguntado muchas veces, ¿qué le compro? Y la respuesta está en personalin.com. Es un personal shopper digital, es el canal online de las principales marcas de moda y belleza del país que ofrece una experiencia de compra personalizada gracias al asesoramiento de expertos. Yo decidí emprender, decidí hacerlo en el sector que mejor conozco en el que tengo 10 años de experiencia, que es el retail. Quise además que fuera en moda por afinidad personal y porque sabía que era una apuesta segura. Pero sobre todo quise que fuese en internet porque dejó de ser el futuro para convertirse en el presente. Mis últimos 7 años estuve viviendo en España, pero la oportunidad clarísima la vi en Venezuela. Hay 2 millones de mujeres conectadas a internet. En el mercado no hay ningún líder claro especializado en moda y belleza. Y de los e-commerce que hay, ninguno ofrece una oferta personalizada. Estas son las cifras que mueve el mercado mundial. A mí algún familiar me preguntó, pero Heidi, ¿la gente realmente compra ropa por internet así sin probársela? Y yo le contesté a mi tío, sí, tío. El año pasado se vendieron mil millones de dólares en el mundo de manera online. Concretamente el 36% de eso se vende en ropa, zapatos y accesorios. En Latinoamérica, que es la región del mundo con mayor crecimiento, el año pasado crecimos por encima del 35%. Y concretamente se vendieron 54 mil millones de dólares en esta región. La mejor referencia en Venezuela es Mercado Libre, que vendió 374 millones de bolívares el año pasado. Y el 15% de eso se vendió en este país, en Venezuela. Ropa, zapatos y accesorios es uno de los rubros que más venden. Yo decidí que yo quería formar parte de esto, de entrar en la era digital. Y por eso diseñamos un innovador modelo de negocio que une tres mundos en el que todos ganan. Por un lado están las marcas, que es su posibilidad de abrirse al mercado nacional de una sola vez, sobre todo porque todas tienen presencia en las principales ciudades del país. Ellos ponen su mercancía en consignación con un margen sobre las ventas. Por el otro lado están los personal shoppers, que no son más que caras conocidas, son fashionistas, editores, artistas. Estas personas ostentan miles y miles de seguidores en sus comunidades. Y personalism les da la oportunidad de monetizar. Ellos se convierten en los vendedores de personal, crean looks con nuestro inventario y a partir de ahí tienen ganancias. Y el cliente que es el consentido, porque de alguna manera tiene un gran valor agregado, porque recibe una oferta personalizada absolutamente adaptada a su perfil. La plataforma es muy, muy fácil de utilizar. El cliente accede, crea su perfil físico con todas sus características, y en especial la forma de cuerpo que es determinante a la hora de vestir. A partir de allí le aparecen una serie de looks que están adaptados a ese perfil. Y estos looks han sido creados por esos personal shoppers. Otra de las grandes innovaciones es que pueden comprar todas las prendas en un solo clic. Es un multimarca en el que puedo comprar cosas de mango, de suite blanco, de accessories en un solo clic. O puedo comprar cada una de las prendas individuales si así lo deseo. La robustez de la plataforma es una de las grandes fortalezas. Este es el acceso de la parte de atrás, el back office. Hemos hecho un gran, gran esfuerzo para que la plataforma tenga una usabilidad muy fácil, que la experiencia de usuario sea sencilla, clara y directa. Y de la misma manera trabajamos toda la parte de atrás. El personal shopper tiene su acceso privado, crea looks con las prendas que están en el inventario, y define qué tipo de cuerpo le queda bien. Y sobre todo para cada ocasión, porque las mujeres nos vestimos por ocasiones. Nos vestimos diferente para un bautizo, para salir con amigas o una cita romántica. Lo mismo que hicimos con los personal shoppers, lo hicimos para el administrador. Es decir, para cualquiera de los inversionistas que puedan formar parte de esto. Tienen un acceso en el que pueden ver en tiempo real todo lo que sucede en la plataforma. Realmente la robustez de personaling.com ha sido la que nos ha permitido estar hoy aquí, que Guaira nos avale. Además somos finalistas de concurso Ideas, pero sobre todo hemos recibido el gran, gran apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han estado encantados con este proyecto. Las personal shoppers han estado encantadas de participar en este proyecto. Ya son más de 20 las personas que forman looks en personaling. Pero sobre todo las clientes. Esta es la gente que a nosotros nos interesa. Esta es la que realmente ya nos está dando de comer. Las clientes adoran personaling. Nosotros hemos rescatado el concepto de boutique. Es donde te atendían de manera personalizada. En donde realmente te asesoraban la imagen. Solo que ahora está a la distancia de un clic. Hemos democratizado el servicio de personal shopper para hacerlo accesible a toda la masa. Esto no ha sido por casualidad, obviamente. Yo no llegué sola hasta aquí. Tengo un trío de socias que encajamos como rompecabezas. Somos de tres generaciones distintas. Y entre las tres, y por supuesto con un gran equipo técnico detrás y creativo, hemos logrado llegar hasta aquí. Nelly Oliveros, que es la más experimentada de todas. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Conoce en profundidad el comercio en Venezuela. Y además le llamamos el San Pedro del proyecto. Nelly tiene las llaves que abren todas las puertas. Está Rosa Virginia, que es abogada de profesión, pero modelo de vocación. Rosa Virginia es la fashionista. Es la embajadora de la marca. Es la cara visible de personal y es la que lleva todos los temas de comunicación. Y por supuesto el resto del equipo que ha trabajado de manera incansable. Y son nuestros socios tecnológicos. Se han creído esto desde el minuto uno. Tenemos más de un año trabajando en esto. Estas son nuestras primeras cifras. Creo que es el mejor aval. Tenemos solamente un mes online y ya superamos las 13.000 visitas. Hemos cerrado más de 2.000 registros. Y hemos concretado más de 52 ventas con un ticket que está por encima de los 1.700 bolívares. Hemos proyectado unas ventas de 20.000 transacciones para el primer año, superando las 60.000 y consideradas líderes del mercado hace el tercer año de 100.000 cifras. Nosotros decidimos ocupar el trono en Venezuela del mejor e-commerce para modo y belleza. Nosotros vamos a convertirnos en el portal de favorito de todas las venezolanas. Por supuesto necesitamos el pulmón para hacerlo. Hemos llegado solas hasta aquí. Hemos remado todo este equipo más de un año. Y llegó el momento precisamente de hacer una fuerte inversión en mercadeo mayoritariamente. Necesitamos 3 millones de bolívares para que esto se sepa en toda Venezuela. Es realmente clave para esto. El mayor potencial de personal es la escalabilidad y la internacionalización. Esto es un proyecto fácilmente replicable. Fue diseñado así. Nuestro principal aliado comercial ya tiene presencia en países como Panamá y República Dominicana. Y nosotros ya hemos dibujado los primeros pasos para irnos a un mercado tan interesante como puede ser el español. Yo estoy segura que aquí hay más de un ojo crítico que está viendo la misma oportunidad que hemos visto nosotras. Muchas gracias. Gracias.